En un minuto vi diez veces el celular No has contestado, en la verdad yo la paso mal Sobrepensando que en donde has estado Que si no soy ya hay alguien más a tu lado Será que yo soy el intenso y no existe nada de eso Es el pasado que no deja avanzar Tal vez te enamoraste Tal o solo lo dudaste, le contesta Tal vez a nuestro amor mataste Octavio se murió la pila de tu celular Esta maldita ansiedad, ya no me deja pensar No se suya en donde piensa, te hablas a Marta Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste Sé que no es tu culpa, que tenga rida mientras pensas Y hacemos daño de que piensas, y a mí debería dejar atrás Pero me pega la inseguridad, ma Luego, luego me pongo a pensar, ma Hay mil motivos para reaccionar, ma Como quisiera sentirme normal Tal vez te desenamoraste Tal o tal, solo te olvidaste Tal o tal, solo te olvidaste Le contesta Tal vez a nuestro amor mataste O tal, solo se murió la pila de tu celular Esta maldita ansiedad, ya no me deja pensar No se suya en donde piensa, ahorita lo asomata Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste ¿Será que yo soy el intento y no existe nada de estos El pasado que no deja avanzar? Tal, 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 solo te olvidaste De conquistar Tal vez a nuestro amor mataste Tal o tal, solo se murió la pila de tu celular Esta maldita ansiedad, ya no me deja pensar No se suya en donde queréis Aún todo asomata Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste Estaba durmiendo Te extraño, bebé Toda la luz Toda suya Podesta